La corrió más atrás Morales para darle espacio para pasar por arriba de la barrera. Le va a pegar Cachete Morales para empatar el partido, 48 casi 49. Y da Cachete Morales, se metió el Chelo Díaz en la línea. A ver, el remate a largo, Rodríguez, ¡gooool! ¡Gol! ¡Gol de Tigre, de Tigre, de Tigre, de Tigre, de Lucas Rodríguez! Metió el latigazo y empata el partido. Con corazón, con huevo, Tigre fue buscar el empate, señores. 49 minutos, el partido está 1 a 1. No la vio venir nunca Arias. Le pegó Rodríguez de zurda, la vio cuando la tenía encima. Por el medio del arco, no pudo poner las manos. Un gol que a Racing no le cambia nada y a Tigre le significa alivio, esperanza, fe. Le queda una fecha todavía para evitar el descenso. Y Racing, con este resultado, también va a consagrarse campeón.